Estamos dando cierre a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que nos deja la sensación de haber participado de una verdadera fiesta del cine pero también en algún sentido de una ceremonia de invocación en la que hemos convocado al espíritu de todos esos grandes cineastas que han pasado por aquí y que no nos han acompañado. Yo puedo considerar que ha salido de bien para arriba, lo cual ya es bastante satisfactorio. Eso me lo han dicho ustedes en la calle, así que esa es la razón por la cual yo puedo repetir la calidad. Lo más importante que tuvimos este año es el público, son los espectadores que nos acompañaron. Más de 130.000 espectadores llenaron las salas de Mar del Plata para asistir a nuestro querido festival. Esto es un orgullo para nosotros, es un orgullo que nos llena el corazón, nos llena el alma pero también nos invita, como decía José y como decía Gustavo, a desde mañana ponernos a trabajar por esta trigésima edición que va a llegar. El cine es el espejo grande desde donde nos miramos y desde donde nos ven. Los pueblos, amigos, amigas, decimos de nosotros mismos a través de los idiomas del arte. Quien se lleva el astor de oro a la mejor película, es Come to My Voice, por Turquía, de Hussein Karabé. Por la limpia mirada sobre los personajes, respetando el tratamiento del conflicto del pueblo kurdo, rescatando la tradición de la cultura oral en una película emocionante, donde el paisaje es fundamental de la historia, con dos actrices que representan el anhelo de vivir y la búsqueda de la felicidad. Astor de oro a la mejor película, Come to My Voice, de Turquía. Es momento de entregar el astor de plata al mejor director. Y quien recibe esta distinción es Mathieu Amarric, por la Jean Bleu de Francia, la habitación azul. Entrega esta distinción Gerardo Arrego y la Ministra de Cultura, la señora Teresa Parodi. Recibe Martina Pañota, responsable de la Cinemoteca Regional para el Cono Sur de la Embajada de Francia en la Argentina. Ha resultado elegido por la selección de encuadres, primeros planos y perspectivas realizadas en la Jean Bleu. Quien se lleva el premio al mejor largometraje en la competencia argentina, es su realidad, de Mariano Galperín. Quien resulta mejor director del largometraje, es Adrián Viñez, por el 5 de Talleres. Gracias.